Hoy día es día de trámites, tengo que ir a arreglar mi celular, debo ir a buscar mi Choca Motorex. Un amigo de antaño, Cristian Roth, muchos lo conocen por las bicis, con él iba a las competencias de descenso cuando chico. Hace tiempo he tenido servicios técnicos de celulares y ahora resulta que tiene una tienda y como buen mountain biker le puso DH Electronics. ¿Cómo lo veis? La barba, fue una locura. Muchas gracias por todo. Nos vemos chiquillos, cuídense. Vengo saliendo de Downhill Electronics, DH Electronics, con mi brand new iPhone, navegando esta selva de cemento. Esta ciudad es un taco. Ahora hago el camino para Motorex Lab. ¿Cacha? ¿Es el mío? Estoy todo el día trabajando en tu choca. Historias de taller. Tengo mi choca, pase a cotizar unas zapatillas con más protección para mis patas. Y en eso se me fue todo el día. Con la magia de la edición nos vamos al cerro ahora. Estamos en el cerro. Voy a hacer una bajada rápida. Voy a probar la GoPro con un trípode que tengo. No traje nada más, no traje mochila, no traje agua. Vamos a ver que tanto provecho le puedo sacar a la cámara. Hace calor y es temprano todavía. Toc18 de Jardín. Toc18 de Jardín. Y en el drágín es un posición grande. Toc19 de Jardín. Toc19 de Jardín. Toc18. Toc18 de Jardín. Toc18 de Jardín. Toc18 de Jardín. Toc18 de Jardín. Go Pro saca una buena toma, está empezando a hacer un calor horrible, hay que salir de aquí Me siento realmente especial hablándole a una cámara Go Pro para video No estoy hablando solo Me voy a juntar ahora en un rato con Felipe, ganador de Jersey NS Camo Ball Resultó que era de talagante, tuve mucha suerte, pero no ha costado un mundo coordinar ¿Qué tal mi bolido? ¡Bienito bueno! Bueno, bueno ¿Tienes fotos de esta cuestión en internet? ¿Ya? Fijetes Muy bonitas, eh Bacán Andar más bodeado que nunca Oye, ¿Vas a pedalear harto a toda la gente? Sí, voy al cerro ¿A la antena o no? Al monte, al Wingang Nos vemos, suerte Chao ¿Qué tal mi bolido? Old school con perro Old school, es la mejor bicicleta que tengo Nos vemos compadres, fíjate Si les gustó el video, denme un like Si tienen amigos que les pueda gustar esto, compartan Y se viene Matanzas, Alguavichuquien, Chillán, Bike Park Y pronto un nuevo concurso ¡Nos vemos en el cerro! TANSAS TANAS TANAS